Bueno, estamos con Frida acá, que es también para que vean que nuestros perros también sufren de parches calientes, acá encontramos 6 de la mañana, la fui a tocar y me encontré con que tenía esto, esto es un parche caliente, más que nada, ¿no? Esto es hipogloss, que es lo mismo que el Farm-X, hipogloss en polvo, y esto es agua oxigenada y esto es yodo povidona, así como suena, yodo povidona. Bueno, la idea es mezclar el agua oxigenada con el yodo povidona al 50% de agua oxigenada y 50%, después esta mezcla se puede dejar, no hay que tirar lo que sobra, porque se puede seguir limpiando con este producto, siempre teniendo cuidado de no infectarlo, de no usar el mismo algodón que se toca en la herida, y meterlo en el frasco. ¡Gracias! 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 Es prácticamente la misma mezcla que se usa para los quistes interdigitales! Pero, con la diferencia de que al final se le agrega polvo y polos o farmacis, que son antimicóticos y secan la zona, porque se necesita desinfectar y secar la zona. Pregunta, ¿le duele esto a la perra? ¡Ah! ¡No! ¡Le limpia! ¡Cada vez que se limpia, hay que renovar el papel! ¿Estás limpiando con papel servilleta? ¡No! ¡No se cocina! ¿Por qué no se usa algodón? ¡Porque el algodón deja pelusas! ¡Ah! …que van a infectar. Ya quedó toda la herida limpia, ¿ven? No hay pegotes de cascarita. Salió la pus. No se si vieron que tenía pus blanca arriba. Se le tiene que sacar la pus. Y la herida es como que quedó más limpia, como que no tiene tanto pelo. Es un 8. ¡Mira! Parece un 8. Un infinito. Bueno, y lo que se usa es farmekis. Hoy pobló, hoy pobló es un pueblo que es pueblo cicatrizante. Nosotros todavía tenemos un poco de farmekis y vamos a ponerle el farmekis, pero cualquiera de los dos es exactamente lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!